A lo largo de la presentación aquí, porque yo solamente estoy dando una introducción como a continuación se va a ver, vamos a ver cuáles son, qué es lo que está pasando dentro del sector de los bosques, dentro del sector de la agricultura, dentro del sector del agua, dentro del sector de los combustibles fósiles y cuáles son las propuestas, las alternativas que se están desarrollando desde las propias comunidades en relación a la extracción de combustibles fósiles, las alternativas que tenemos como energía solar, energía eólica, pero de manera comunitaria o en relación a la deforestación, a la agroforestería, pero ese será motivo de las próximas presentaciones que seguirán. Lo único que yo quiero para terminar es señalar que estamos ante una locura en la que se combinan dos dos, la lógica del capital y la lógica del poder. Lo que nosotros le pedimos al tribunal es algo más complicado, porque no solamente queremos poner en el banquillo del acusado a las corporaciones, los gobiernos y al sistema de las naciones universales, sino creemos que el tribunal tiene que pronunciarse sobre el sistema capitalista, patriarcal, productivista y antropocentro. Porque en el fondo lo que está detrás de este problema es un modelo mal llamado del desarrollo, un sistema económico, un sistema de relación con la naturaleza, un sistema de relación entre hombres y mujeres. Y nuestra opinión es que no hay forma de resolver el cambio climático si no se cambia este sistema en su conjunto en todas sus dimensiones. Y precisamente esta gráfica que ustedes pueden ver aquí está mostrando de que con la trayectoria que actualmente vamos, nosotros vamos a necesitar más de dos planetas y medio para el año 2050. ya nos hemos descendido aquí y lo que necesitamos es bajar al nivel de lo que sería la autosostenibilidad dentro del planeta Tierra. Estos son los que nosotros ponemos y presentamos nuestra demanda. Nosotros no solamente queremos una condena en absoluto, queremos que hayan medidas de reparación que se considere y se propongan por parte del tribunal y que mis compañeras y compañeros que van a presentar van a ir formular medidas en relación a por qué hay que dejar el 80% de combustibles fósiles bajo la tierra, en relación al tema de la deforestación, en relación al tema de la agroindustria, en relación al tema de la basura, etc. A continuación vamos a tener las siguientes presentaciones que van a ir ya entrando en detalle y en profundidad en estos diferentes aspectos que tienen que ver con el caso de crímenes climáticos contra la naturaleza. Muchísimas gracias y les puedo ir a... Muchísimas gracias Pablo.